¿Qué es el paso de la Navidad? Yo sigo muchas cuentas de psicólogos, de maternidad, de ayuda, de educación emocional, de cosas así, y mucha gente, sobre todo no creyente, compartía, no te sientas culpable si estás triste, se puede estar triste en Navidad, no pasa nada. Y obviamente que nosotros no elegimos los sentimientos que tenemos, ni elegimos las circunstancias que nos afectan, eso está claro. Pero pensaba, Jolín, qué distinto es cuando simplemente tienes el conocimiento de la psicología humana, o de las emociones y el manejo de las emociones, y está bien aceptar que tu ánimo cambia y es estupendo. No estoy en contra de ello en absoluto, pero qué distinto es cuando vives esto y al mismo tiempo de conocerte y de conocer las dinámicas propias de la persona humana, conoces el amor de Dios. Porque tú después decir, no hace falta que te obligues a estar feliz y contento en Navidad, pero el Señor, estés viviendo lo que estés viviendo, te lo puede regalar igualmente. Y entonces cambia la cosa, cambia la cosa. Ya hablábamos de esto en el Domingo Gaudete. Bien, mirad, hoy justo, en este eco de la Navidad, en este primer día de la Ordad, celebramos a San Esteban, el primer mártir de los discípulos de Jesús. San Esteban es un hombre que había conocido a Jesús, que lo había visto actuar, y si recordáis los hechos de los apóstoles, hay un momento que los apóstoles en la comunidad no pueden atender todas las necesidades que hay, sobre todo la repartición de los bienes. Porque si recordáis, la gente que se convertía, esto es un dato interesante, ponía todos sus bienes a los pies de los apóstoles para que los apóstoles los distribuyeran entre los cristianos según la necesidad. Así viven los cristianos que viven una vida religiosa. Normalmente cobran y dan el dinero a la comunidad para que el responsable administre el dinero según las necesidades. Así estamos llamados a vivir también todos los cristianos de alguna u otra manera. Los más mayores recordaréis la costumbre del diezmo y de las primicias. No sé si os suena. Hay un mandamiento de la Iglesia que es colaborar con las necesidades de la Iglesia. La primicia era el primer sueldo, según la tradición de lo que hacía el pueblo israelí, darlo a la Iglesia para sus necesidades. Y el diezmo es el 10% de cada sueldo que recibo, darlo como donativo a la Iglesia o a los pobres para que sea administrado. Hacer esto es una maravilla porque te da una libertad muy grande sobre el dinero. Pero bueno, esto viene desde los orígenes. Cuando los apóstoles se ven desbordados dicen vamos a elegir a siete varones llenos de fe y del Espíritu Santo. Y nosotros nos dedicaremos al ministerio de la Palabra, nos dedicaremos a anunciar el Evangelio. Porque si estamos tan ocupados con estos asuntos no vamos a poder hacer nuestra misión. Y entonces eligen a siete hombres a los que llaman diáconos. Diácono significa en griego el servidor. Sobre todo el servidor de la mesa. Pues que se encarguen de hacer esto. Y San Esteban, yo os invito porque la lectura de hoy está muy recortada. La Iglesia para que no se nos haga demasiado farragoso. Y preveyendo que los curas nos enrollamos muchos a veces recorta las lecturas. Entonces los que podáis hoy o mañana coger los hechos de los apóstoles, el capítulo 6 y 7 enteros. Porque ahí nos cuenta toda la historia de Esteban y sobre todo el discurso que hace Esteban ante los judíos y por el que lo matan. ¿Cómo anuncia toda la historia de la salvación y anuncia a Jesucristo como el Salvador? Es impresionante. Y entonces Esteban es señalado por estos judíos de una sinagoga y después de escuchar su predicación se abalanzan sobre él. Y más cuando dice esto, no veo los cielos abiertos al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Después dice esta palabra cuando empiezan a apedrearlo, dice Señor Jesús recibe mi espíritu. Y no sé por qué han cortado el último versículo, donde Esteban cae de rodillas y dice Señor no les tengas en cuenta este pecado. ¿Cuál es la diferencia entre un mártir y cualquier otra víctima? Primera, que el mártir muere por defender el nombre de Cristo, o la verdad de Cristo, o la caridad de Cristo, entregar su vida en el amor. Pero muere por Cristo, eso es lo primero. Y segundo, el mártir no muere matando, el mártir muere perdonando a sus verdugos. Esto es lo que hace un mártir mártir. ¿Qué significa la palabra mártir? Textualmente, es una palabra griega también. ¿Sabéis lo que significa? Es muy sencillo, significa testigo, testimonio. Un mártir es aquel que da testimonio con su vida y con su muerte de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador de los hombres, Dios mismo. Así de sencillo. ¿Qué nos anuncia hoy el primer día de la Navidad el celebrar a este mártir? Pues lo que Jesús ha venido a hacer del mundo. Ha venido a ser testigo de la verdad. Si recordáis aquella conversación que tiene Jesús con Ponce Pilato, durante el proceso de su pasión, le dice, yo he venido a dar un testimonio. Mira, yo soy un testigo de la verdad. Y se lo dice también a los judíos cuando le interrogan, nos lo cuenta San Juan. Yo soy un testimonio de la verdad. ¿Cómo va a dar ese testimonio? Con la entrega de su propia vida. Nos recuerda, esta cuna, nos recuerda al mismo sepulcro de Jesús. En los iconos bizantinos, en los sincolos de la Iglesia Oriental, la Navidad, el icono de la Natividad, se representa siempre a Jesús envuelto en pañales, pero muy envuelto en pañales. De hecho, se le representa enrollado como una momia. Se lo representa como si fuera a ser enterrado. Y la cuna, no se suele poner una cuna de madera con paja, sino que suele ser de piedra, representando un sepulcro, una tumba. La misma que se utiliza, normalmente tiene una conexión con la que se utiliza cuando se representa a Jesús resucitado, saliendo de esa tumba. Porque está hablando de la misión de Jesús. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Esteban ha cumplido esto, es un servidor, un diácono. Y a dar su vida en rescate por muchos. Esteban se ha unido a esta muerte, a dar la vida. Por tanto, en el inicio de esta Navidad, la Iglesia, a través de la fiesta de San Esteban, y de la Palabra de Dios nos recuerda en qué consiste ser cristiano. En medio de esta alegría, de esta ternura que despierta la Navidad, saber que en este mundo estamos de paso. Y que tenemos una misión en todo, amar y servir, hasta el punto de entregar nuestra vida. Hay muchos cristianos a lo largo de la historia que el Señor les ha pedido, y los ha preparado y les ha confiado la gracia de entregar su vida en el martirio. En el martirio de sangre. Yo cuando leía el Evangelio, se revelarán los hijos contra sus padres y los matarán. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo. Me acordaba de los mártires de Arzira, Bernat, María y Gracia. No sé si hay alguien aquí de Arzira, o que tenga relación con Arzira, pero esos tres mártires eran tres chicos musulmanes, que profesaban la religión del Islam, se convirtieron en el cristianismo y fue su padre quien los mató. Me han venido, ¿no? Mártires de nuestra tierra. Los mártires del siglo pasado. Pero mirad, también los mártires de este siglo. No sé si sabéis que hay cinco países en el mundo donde está absolutamente, terminantemente prohibido celebrar la Navidad. Entre ellos Arabia Saudí y algunos otros. No sé si sabéis que esta semana en Nicaragua han encarcelado a otro obispo que está en paradero desconocido. No sé si ha salido alguna noticia nueva. La última que leí, los sacerdotes y obispos están diciendo por favor, o sea, exigimos saber dónde está y cómo se encuentra. Los comentarios decían que había predicado sobre el buen pastor. No sé qué atentado contra la nación haría en esas palabras o qué amenaza se vería, ¿no? Sabéis que hay otro obispo encarcelado también, que es el obispo de la diócesis de nuestro sacerdote, don Carlos. Don Carlos José. Hay hermanos hoy que están viviendo esta persecución y este martirio de sangre. Los cristianos de Siria han sido prácticamente exterminados. No queda prácticamente cristianismo en Siria. Y no porque la gente haya dejado la religión, sino porque los que han podido han huido del país. Y los que no han huido han sido pasados a cuchillo o a pistola. Entonces, esta fiesta también nos recuerda, por una parte, que no podemos dejar de orar por la iglesia perseguida, por aquellos cristianos que hoy están dando la sangre por el anuncio del Evangelio, por aquellos cristianos que están siendo perseguidos, encarcelados, apestados socialmente, por dar testimonio de Cristo, por defender la verdad del amor en todas sus facetas y en todas sus dimensiones. Pero esta realidad también es una palabra para cada uno de nosotros. Porque mirad, San Agustín dice, mirad, el martirio de sangre al que se le concede la gracia de vivirlo, lo vive. Pero a la mayoría de los cristianos, a lo largo de la historia, no se les ha concedido esa gracia. El martirio es rojo, ¿no?, por la sangre. Hoy vamos de rojo, siempre que celebramos a un mártir, nos vestimos de rojo. San Agustín habla de un martirio blanco, un martirio incruento, un martirio que no es de sangre. ¿En qué consiste este martirio? En vivir, con sencillez y con amor, el servicio, la misión, la vocación, las pruebas de cada día. ¿Cuántas piedras en el zapato tenemos cada día? ¿Cuántos sufrimientos pequeños o grandes vivimos cada día? Pues a lo mejor, a la mayoría de los que estamos aquí, no se nos pide la sangre. Pero sí que no se nos pide esa, entre comillas, tortura diaria. Estamos llamados a vivirla con amor, con las obras de misericordia, en todo amar y servir, como decía San Ignacio de Loyola, con la sencillez del día a día. Señor, es que no sé qué quieres que haga. Señor, ¿cuál es mi misión? Señor, ¿cuál es mi vocación? Bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor sobre todas las cosas. La incomodidad de salir de casa en invierno y venirte a misa, ofrecido y vivido con el Señor, es un martirio blanco. La incomodidad de acoger en tu casa y después tener que poner lavavajillas, limpiar la casa, limpiar las copas, eso es un martirio blanco. La incomodidad de cuidar a tu padre o a tu madre mayor. La incomodidad de sufrir con paciencia los defectos del prójimo que tienes al lado y que 40, 50 años después de estar a su lado todavía te molestan y te fastidian. Y tiene que recordarte, oye, que cuando te casaste conmigo yo ya era así, porque sigues quejándote de lo mismo. Y tú le dices, ¿y por qué no cambias esto 40, 50 años después? El martirio blanco de cada día. Vivir con paciencia, con alegría, de la mano del Señor, el amor y el servicio que se nos presenta delante. Vivir extraordinariamente lo ordinario. Pues en este día de San Esteban pidamos él que estaba lleno de Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo que tenía Esteban no ha cambiado. No le han hecho una marca nueva. No han modificado nada. No lo han adulterado. No lo han hecho transgénico. No nos sigue siendo el mismo. El mismo. El que era, el que es y el que vendrá. Dios eterno que se derrama en ti y en tu corazón para que puedas vivir tu vida en plenitud. Siguiendo a Cristo hasta la cruz sabiendo que tú metas la vida eterna. Esteban tuvo la dicha ya de que en el momento en que iba a vivir el trance de la muerte en vez de ver las piedras veía a Jesús a la derecha del Padre. Pues que toda nuestra vida sea esto, ¿no? En vez de ver las piedras del camino los sufrimientos las enfermedades las contradicciones que podamos levantar la mirada y ver la meta. Ver hacia dónde vamos. Que nos espera Cristo el Padre, el Espíritu para darnos el abrazo eterno. Pues pidamos al Espíritu Santo que nos conceda creerlo y vivirlo. Os recuerdo y os animo si podéis en un rato de oración hoy o mañana o el día que sea Hechos de los Apóstoles capítulo 6 y 7 ver quién era este Esteban de qué hablaba de qué fue testigo cómo vivió cómo murió.